¿Qué es la Facultad de Ciencias Naturales? Desde la Facultad de Ciencias Naturales, bueno, nos hacemos un poco eco de esta reflexión que invita a Naciones Unidas a entender el agua como un recurso estratégico, como vos bien lo dijiste, es un factor limitante para la actividad humana en muchas de las ocasiones, sea para producción agropecuaria como para la vida misma. Así que desde la Facultad intentamos tomar este marco de Naciones Unidas, que también se estructura en los ODS, sea en el ODS número 6, que habla de la calidad y cantidad de agua para bebida humana, y también en el 14, que tiene que ver con los medios de vida acuáticos, a los que Argentina adhirió en su Agenda 2030, en los que tenemos metas y objetivos específicos, y la Facultad está trabajando sobre eso justamente con los becarios Belgrano, y con la fuerza de las cátedras, estructurando proyectos que tienen que ver con nuestro manual de buenas prácticas ambientales. Una de las líneas de ese manual es justamente la gestión del agua, y hacemos énfasis en cuidar el recurso agua, tratar de disminuir los consumos, y los consumos que no pueden disminuirse, hacerlos de una manera más coherente y más eficiente. Respecto a eso, hemos armado un plan de difusión de algunas de las medidas, estas que son básicas y que las podemos llevar desde la casa misma, de nuestro espacio colaborativo de todos los días, que es la unidad académica, esta facultad, también impulsarlo a nivel universidad, y también en nuestros proyectos de extensión, sea en las sedes o en cualquiera de los territorios. Entonces estamos abordando esos grandes objetivos de desarrollo sustentable con medidas muy concretas. Bueno, la minería de litio es una alta consumidora del recurso agua. Respecto a eso, participamos activamente también como facultad en la discusión de la ley de humedales. Estamos en los espacios de discusión y decisión a nivel nación y a nivel provincia. También estamos participando muy activamente y somos parte del comité técnico de la ley, de la actualización de la ley de bosques, del ordenamiento de los bosques nativos de la provincia, que todo tiene que ver, porque en realidad los sistemas naturales son sistemas y tienen un flujo de energía que también incluye el agua. Entonces las cuencas y demás están todas asociadas a esta dinámica que buscamos respetar de alguna manera y darles un nuevo paradigma de entender la naturaleza, no más como la veníamos entendiendo en el paradigma anterior, sino también como un sujeto de derecho. Gracias. Gracias.